¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy es miércoles del recuerdo. ¿Qué es eso Rocío? Por favor, explícame. Miércoles del recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles del recuerdo no analizo ni la canción ni el video, porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos si es que los tuviera para estar sumamente claros. Hoy tenemos una recomendación y creo que la voy a pronunciar, Mari, por favor, me disculpan bien antemano y me corrigen en los comentarios. Los del suquía o los del suquía, creo que suquía, clásicos del folclor argentino y la canción A Jardín Florido. Primera vez que lo voy a escuchar y que los voy a ver. Aquí no me dice el año de la canción, pero parece que lo subieron en el 2012. Así que nos vamos a preparar y le damos play. Qué riqueza de guitarra, me hace recordar como un vals. Calle 9 de julio, esquina Rivera y Dante, corazón elegante de mi nota ciudad. Uy, qué rica canción. Y por si acaso voy a dejar el enlace en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Cuando estábamos empezando, como que sentí como que un vals, pero ahora ya como que el folclor es riquísimo que se te mete al pecho, al corazón. Un folclor clásico argentino. Vamos a seguir. ¡Ey! Qué rico con la guitarra. ¡Ey! ¡Papá! ¡Ay, qué linda canción! Esa canción hasta la pueden dedicar a alguien. Ya veo. Para una serenata. Una serenata para alguien. Pasaron muchos años y el centro de la dota Lo vio todos los días Sus calles caminar Esto solamente Yo cierro los ojos y como que me tranquiliza Me calma el alma completamente Está riquísima de verdad esa canción Suavecita Qué linda letra la canción Cabelito blanco se fue rumbo al olvido Murió jardín florido Caballero de ley Cabelito blanco se fue rumbo al olvido Murió jardín florido Caballero de ley 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 Ok, vamos a pararlo ahí. Ok, Jardín florido Los de Zucchia O Zucchia Un clásico del folclore argentino De verdad que esta canción Como lo dije durante el video Es algo que se te mete Es un folclore Es tradición Y esos sonidos especiales Es como que tiene una sazón especial Porque es folclore Clásico Argentino Es como que Para mí Muy romántico Es algo Hasta puedes dedicar Solo para hacer una serenata A una persona especial Me encanta la letra Me encanta la melodía Me pone en paz completamente Se me mete al alma Al corazón Y como que Me tranquiliza Me enamora Y me encanta Me encantó también El tono de voz De estos artistas Pero hoy es miércoles Del recuerdo Y el protagonista Eres tú ¿Qué es lo que sentiste Al escuchar esta canción? ¿Ya la habías escuchado En aquellos tiempos? ¿Tienes algún recuerdo En particular Con esta canción? Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos En la próxima Chao